El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Andando en los frutos del Espíritu a veces. Y siendo terrible otras veces. Amén. ¿Cuántos a veces se sienten así? ¿Cuál es mi problema? A veces. Puedo ser dulce en la mañana y en mi cama hago los planes de ser dulce y luego. Me levanto y algo sucede. Es como esta pequeña oración. La tengo aquí que alguien me regaló hace un tiempo. Pensé que era muy graciosa. Si la encuentro, se las voy a leer. Amado Señor, hasta este momento me he portado bien. No he chismeado, no he perdido la paciencia, no he sido amara, gruñola, desagradable, egoísta, he sido indulgente y estoy feliz por eso. Pero en unos pocos minutos, Señor, me voy a levantar de la cama y necesitaré tu ayuda. El Espíritu está dispuesto, más la carne es débil. El Espíritu está dispuesto, más la carne es débil. El Espíritu está dispuesto, más la carne es débil. ¿Cuántos saben que la gente puede hacer que usted salga del Espíritu rápido? Finalmente me di cuenta después de unos años de tratar de andar en el Espíritu, que yo no tenía problemas de estar en el Espíritu hasta que la gente venía a casa. Y cuando estaban como cinco minutos, me manifestaba. Hablo de estar en y fuera del Espíritu. Cuando uno está en el Espíritu, es placentero. Se siente calmado, fluye, siente paz y gozos, se siente más saludable, toma mejores decisiones. ¿Cuántos saben que cuando uno no está en el Espíritu, no toma buenas decisiones? Incluso podemos salir con algunas locuras cuando estamos en la carne. Cuando no estamos en el Espíritu, decimos cosas que después nos causan mucho problema. Tomamos decisiones que luego nos pesan. Así que esto de estar en el Espíritu es muy importante. Les digo, pues, andar y vivir en el Espíritu. Y creo que si vamos a andar en el Espíritu, vamos a tener que formar nuevos hábitos. Y los hábitos son cosas que vienen a ser reacciones automáticas a través de disciplinarnos, hacerlo una y otra y otra vez, hasta que llega a ser algo natural para nosotros. Pero cuando tenemos malos hábitos, deben romperse y ser reemplazados con buenos hábitos. Así que habrá un periodo de tiempo en desarrollar cualquier hábito donde tendrá que ejercitarse con más esfuerzo, más disciplina y aún quizás poner recordatorios por toda la casa. Sé dulce, sé dulce, sé dulce, sé dulce, sé dulce, sé dulce. Sé amable, sé amable, sé amable. Sonríe. Mucha gente necesita sonreír. Algunas me molestan porque se ven tan agrios todo el tiempo. Es sorprendente lo que comunica de una persona si sonríe, es tétrico. Yo era muy tétrica. Porque yo acostumbraba muy duro. Mis palabras eran cortantes, directas. Palabras que le hacen tratar con sí mismo. Pero he aprendido a sonreír mucho cuando predico y no era eso aceptado. Cuando empecé había muchas cosas que eran amargas que estaban sucediendo en mi vida. Así que yo tenía una mirada triste en mi rostro. Entonces tuve que desarrollar hábitos de sonreír. En lo natural no soy una exhortadora. Me inclino más hacia hallar lo que está incorrecto con todo. Pero he formado el hábito de exhortar y edificar y hallar lo positivo en cada situación. Usted puede cambiar. Yo pude cambiar. Todos podemos cambiar. Aleluya. Gracias a Dios podemos cambiar. La Biblia dice velar y orar. Y no es que usted debe velar por los demás. Es por usted. Es cierto. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pienso que a veces tratamos con el lado negativo de todo. Y la Biblia no dice realmente algún esfuerzo de no andar en la carne y entonces podrá andar en el espíritu. No, dice andad en el espíritu y creo que podríamos solo simplificar eso y decir concéntrese en andar en el espíritu y si puede disciplinarse a sí mismo andar en el espíritu en cada situación entonces no va a satisfacer la carne. No entrará en los deseos de la carne si se mantiene en el espíritu. Debemos aprender a discernir si estamos en la carne o no. Usted puede sentir si está en la carne. Lo siente. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien de pronto se cruza al frente. Las dos caras de repente les salen y uno no sabe de dónde. ¿De dónde vino eso? Andar en el espíritu es un proceso continuo. Andar en el espíritu o andar hacia algún lugar no significa dar un paso. Sino uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro y si lo mantengo suficiente finalmente llegar a donde voy. Tenemos que andar en el espíritu y si andamos en el espíritu nos vamos a satisfacer los deseos de la carne y a veces pensamos, bueno, no puedo evitarlo, yo creo que quiero actuar así, trato tanto, pero me siento en la cara y no puedo. Pero sabe que el hecho es que sí podemos evitarlo, pero sabe que ha aprendido, no actuamos de esa forma. De forma inapropiada cuando estamos alrededor de gente que queremos impresionar. Usted no se atreve a actuar frente a su pastor como actúa a veces en su casa. Si yo estuviera en su casa, usted no le hablaría a sus hijos o a su esposo o a su esposa como les habla. Y si suena el teléfono, no le diría a uno de sus hijos que le diga a la gente que no está. O sí, podemos evitarlo mucho. Si aprendemos a vivir realmente creyendo que Dios nos ve todo el tiempo y si vivimos para su gloria, realmente para agradarle. Esta forma de pensar realmente empezó a ayudarme hace unos años porque pensé, no me estoy escapando con nada. Solo porque usted no me ve, no quiere decir que nadie me ve. La Biblia dice que Dios ve todo lo que hacemos en secreto y que Él lo recompensa en público, lo que hacemos en secreto. Y yo creo que esa recompensa viene a ser, sea positiva o negativa. Y no estoy tratando de hacer acusaciones aquí, pero muchas veces los desórdenes y problemas que la gente tiene vienen de pecados secretos. Algunas veces es un poco difícil saber cuál es. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas se le dirá a Dios. Debemos aprender a estar en el espíritu, andar en el espíritu y así no habrá lugar para los deseos de la carne. Viva todo el tiempo como que todo el que es espiritual está mirando. Viva para tener una buena reputación con Dios. No se preocupe por su reputación con el hombre, sino su reputación con Dios. Amén. Y les digo, esta clase de pensamiento ha cambiado mi vida porque fue cuando realmente empecé a ser excelente. En cuanto a todo lo que hacía, especialmente cuando nadie me miraba. Amén. Y vivir mi vida en tal forma de tratar a otros como yo quería ser tratada. Y yendo la milla extra y escogiendo lo que era más excelente y haciéndolo porque amo a Dios. Sabiendo que Él siempre me está viendo. Quiero que ustedes hoy tengan una nueva meta y que esta sea, quiero estar en el espíritu. Creo que no hemos alcanzado un nivel muy alto de madurez hasta que aún cuando las cosas no son como queremos, seremos felices. Estando en el desierto determina cuánto tiempo estaremos allí. Voy a repetirlo hasta que aprenda que no todo es como quiere y estar feliz. No todo es como quiere y aún anda en el fruto del espíritu. No todo es como quiere y aún da. No todo como quiere y aún es bueno con otros. No todo es como quiere y aún alaba a Dios. Entonces no habremos alcanzado el nivel de madurez que Dios quiere que tengamos. Un incrédulo puede estar feliz cuando consigue todo lo que quiere. Eso no es prueba de nuestra fe. Es cuando podemos ser los mismos y la gente no puede saber lo que pasa en nuestra vida por la forma como nos vemos y actuamos. Pues siempre que nos ven somos iguales. Andando en amor, en el fruto del espíritu, siendo estables, con gozo y paz. Y debemos de dejar de hacer excusas, ¿sabes? Bueno, sé que soy gruñona, pero tuve un día difícil en el trabajo. Bueno, yo sé que no debo hacer eso, sé que es una mala actitud, pero no me siento bien. Y son todos esos peros que nos engañan. ¿Qué estamos diciendo al decir, bueno, sé que no debo hacer esto, pero? Sé que no debo comprar eso, pero... Sé que debería apagar la televisión e irme a la cama, pero... Estamos diciendo, puedo sentir la sabiduría de Dios y realmente dentro de mí sé lo que debo hacer, pero... Voy a andar en la carne. Y deberíamos ir a concluir esa afirmación, sé que no debería comer esto, pero voy a andar en la carne. Sé que no debo cargar más a la tarjeta de crédito, pero voy a andar en la carne. Dios dijo que saliera de deudas, pero voy a desobedecer y espero ser bendecido. Me dejamos mucho fuera, no terminamos las frases. Yo recuerdo cuando era tan espiritual durante el día. Aleluya, aleluya. Me siento tan santa. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pero deje que alguien venga a mi casa e hiciera algo que yo no quería. Ruido, que regaran algo. Cualquier cosa. Dios, no sé qué anda mal conmigo. Yo trato tanto de un Señor y no sé qué anda mal conmigo. Yo no entiendo por qué actúo de esta manera. Bueno, Dios, sé que actúe en la carne, pero no pude evitarlo. Y Dios realmente me mostró que yo no actuaría así si hubieran ciertas personas en mi casa. Él dijo, podrías estar en medio de uno de esos ataques de ira si el pastor llega frente a la casa. Te controlarías y ellos te tomarían menos de un segundo. Usted se sorprendería cuando está fuera. Qué rápido es estar dentro. Si la persona correcta lo mira. ¿O qué sobre la persona que se levanta en la mañana y cuando pone los pies en el piso ya está enojada? Durmió mal y había un grillo muy cerca de su cabeza. Y quiere café y se acabó el café y ahora está realmente enojado porque no hay café. Bendito Dios, no puedo hablar con nadie si no tomo café. Ya está hecho un lío y ahora va y se come cuatro donas de desayuno y realmente altera los nervios. Se le subió el azúcar y cuando eso pasa va a ser... Todo lo que hago es trabajar, 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 limpiar la casa, limpiar. Soy una esclava aquí y nadie lo sabe, no le importa a nadie. Solo limpio todo el día y ellos solo vienen y hacen un gran desorden. ¿Y cuántos saben que eso es solo un día en la carne? De pronto usted se da cuenta que es miércoles, el culto de media semana. Gloria al Señor, debo alistarme para ir a la iglesia. Veamos. Ay, deja ver, tengo las cosas aquí. Bueno, voy a ver a todos mis amigos cristianos. Vamos a ver. Creo que usaré mi... Ay, sí, la sudadera con el logo de Joyce Meyer. Sí, aleluya. Wow, el viaje alrededor del mundo con el ministerio de Joyce Meyer desde ahora hasta que él venga. Y nos llevaremos todos los que podamos con él. Solo me pondré la sudadera del ministerio de Joyce Meyer. Y esto es para estar segura. Creo que hoy usaré mi cruz. Porque, ¿sabe? Tengo que... Gloria, tengo que ponerme el prendedor que dice Jesús. ¿Sabe el prendedor de Jesús? Si voy a la iglesia, hay que ponérselo. Aleluya. Wow, sí. Hay que ponerse el prendedor. Impresionar a mis amigos. Wow. Tengo que ponerse el prendedor de Jesús en su casa hoy. Nuestra alabanza al Señor. Oh, sí. Esténse juntos. Me voy a poner esto otra vez. Ahí va. Aleluya. Sí. Y luego, gloria a Dios, también tengo unos aretes nuevos y ya regué el agua aquí. Eso está bueno. Nadie venga a limpiarla ahora. Tengo mis aretes de pez. Ahora realmente sabrán que soy cristiana si tengo puestos aretes de pez. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, sí, Jesús. Sí, sí. Gloria a Dios. Woo-hoo. Tengo mi grabadora, mis cintas de J. Meyer. Gloria a Dios. Debo enchufarme aquí. Woo. Sí. Je, je, je. Aleluya. Sí. Gloria. Woo. Tengo mis calcomanías. Sí. ¡Wow! Gloria a Dios. Creo que me la pondré aquí. Ajá. Sí. Woo. Vaya. Luego voy a llevar mi Biblia de énfasis esta noche. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! De esta manera a la iglesia voy, la iglesia voy, la iglesia voy. De esta manera a la iglesia voy a impresionar a mis amigos. ¡Aleluya! Y cuando termina el servicio, vamos a la casa, nos quitamos la cruz, los peces, las calcomanías y la sudadera del ministerio de Joyce Meyer con el prendedor de Jesús y entramos por la puerta. ¿Qué pasa con ustedes? Yo pensé que iban a mantener este lugar limpios mientras yo estaba afuera. ¡Sí! Sí, primeramente, este, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única. o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas y porque me gusta servir y todo eso. Pero luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven? Para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. O podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso. Ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan, cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús. Porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Pues mira, realmente yo siempre he buscado de Dios. Sin embargo, luego de conocer a Joyce y de escucharla constantemente, pues he aprendido a tener una relación con Dios, a que tener la relación con Dios es más importante que la religiosidad. Y realmente he visto cómo mi vida se ha ido transformando poco a poco. Bueno, lo que más me gusta del ministerio de Joyce Meyer es que ella nos lleva a aplicar la palabra del Señor. Y eso hace que nuestra vida sea una vida productiva, una vida de bendición, una vida realmente de abundancia, que es lo que Jesús espera de cada una de nosotras. Eso es lo que más me gusta, que es práctico. Cuando yo escucho sus enseñanzas y lo que ella predica, me inspira a tratar de cambiar, a mejorar, a tratar de ser más como ella. Yo vengo a conocer el ministerio de Joyce Meyer hace 10 años. 10 años me reconcilié con el Señor. Fui nacida y criada en los caminos de Dios, pero me aparté y hace 10 años, gracias a Dios, que vine a conocer el ministerio de Joyce Meyer. Y le doy gracias al Señor por ese ministerio. Ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual. Gracias a Dios yo crecí en una familia cristiana donde me fueron inculcados los principios de la Biblia, pero ahora de la mano de Joyce Meyer yo recién llego a este país. Hace seis meses llegué a Estados Unidos y todos los días hago devocional con Joyce Meyer, con sus pequeñas enseñanzas que llegan a mi celular. Y eso es una manera, es un punto de partida para encontrarme con Dios todas las mañanas y preguntarle, bueno Señor, ¿y qué vamos a hacer hoy? La gente se emociona cuando viene la revista. Comienza su suscripción a la revista disfrutando la vida diaria hoy. Mencioné que la revista es gratis. Oh sí, es gratis. Y todo lo que necesitas hacer es llamar o visitar nuestra página de internet. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terzas partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador, estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Hija de pastor, conozco de la palabra, pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví en la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra. Era líder de la oración en la iglesia. Y me encuentro en este divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor. No puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella. Pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo y la unción que había en esa oración. Sabes lo que dice, si vas a darte por vencido, persevera, persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí. Tú significas mucho para nosotros en el ministerio de Joyce Meyer de lo que te puedas imaginar. Te apreciamos y agradecemos a nuestros amigos y colaboradores por hacer posible este ministerio mundial. Juntos alimentamos al hambriento, vestimos al desnudo y presentamos el evangelio a las naciones. Por favor, contáctenos o visite a JoyceMeyer.org hoy para compartir su petición de oración, conocer más de nuestros recursos y acompañarnos a colaborar mientras compartimos el amor de Cristo en el mundo. El pasado programa fue pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.